Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Como un rayito de luna Como un rayito de luna Así la luz de tus ojos ha iluminado mi vida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna Iluminando mi vida Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna La verdad de mitest Le Un rayito claro de luna